Música Sigan bien Ramón, no vais a empezar a morderme, por favor No, 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 no Por aquí Ah, no Soy guapo Ni modo, el pecho se tonto Insicina que rápido Y se tarda Dos mil años basta Un entrenamiento de básquet de 6 a 7 en tu país de las 3 a 4 Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre La de la tabla, no, ese es acaso Antes de irme, porque ya me voy, solo quiero decir, David Ok, Juan, me hace respeto Hágase para atrás, por favor, porque me voy a solucionar Ya vale madre para vivir sin el alco La de la tabla La de la tabla Ya tengo casi toda la información de si eres una amiga Eso ya es estar bastante así como que Ah, esta uro, no Yo no sabía que era esta uro Ah, no, sí, sí sabía Ah, sí, sí sabía Ah, no, sí, sí amen Ay, pero qué idiota Group así, café ¡Suscríbete al canal!